Según indicaron quienes circulaban por la calle Pedro Guali 1º de enero en Puerto Viejo, que se escucharon más de 10 disparos dirigidos a quienes se encontraban en un taller de motocicletas. Producto del ataque armado, cuatro personas quedaron heridas. Al sitio llegó una ambulancia del cuerpo de bomberos, quien trasladó a uno de los heridos hasta una casa de salud para que los médicos lo atendieran. Pero a los pocos minutos de su ingreso, los gendarmes indicaron que Cristian Gustavo Cuencamesa, de 33 años de edad, no resistió a las heridas de bala y falleció. Agentes policiales alertaron a las unidades de criminalística para que se realice el levantamiento de indicios en la parte externa del taller donde quedaron los cuerpos heridos por este ataque a bala en Puerto Viejo. El personal de la Diracet y equipos de inteligencia de la Policía Nacional revisaron algunas cámaras de seguridad del lugar para identificar a los causantes de este crimen, que también deja a tres personas heridas. La policía continúa con las investigaciones de este caso.